Cada año tendríamos que hacer todos, todos, todos este apoyo en general por esta buena causa. Así que nada, felicitad a todos, por esto que estamos viendo, por todo el esfuerzo que hacéis cada año. Y nada, venimos aquí, ¿dónde? En un subida, perdonéis, aquí en el Parque Central. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Han dejado participar en la elaboración y os puedo asegurar que hay muchísimo trabajo, muchísimo trabajo, muchísimas horas para poder organizar esta fiesta. Y con el esfuerzo de ellos, que porque tienen una familia y tienen un trabajo. Por favor, un gran aplauso para ellos, porque para nosotros es nuestra familia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!